Y al momento de usted interpretar canciones, al momento de usted ser un artista, debe prepararse con anterioridad. Señores, y este caballero que viene a continuación, su voz, su talento, su interpretación engalanan la verdadera variedad de la televisión dominicana. Para todos ustedes, Carlos Brito. Gracias. Me dio la espalda a la fortuna una mañana, y me quedé con una cama y una silla en un desván, con varios libros y unas llagas en el alma, que con el tiempo he tratado de curar. Pocos amigos intentaron ayudarme, y apenas uno he podido conservar. De los amores, ni preguntes tú ya sabes, que las palomas vuelan siempre a donde hay pan. Y más desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo en que nací. Porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer, ni en el que tiene más. Está solo en aquel que encuentra la verdad un día. Y desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo. Me dio la espalda a la fortuna una mañana, y me quedé con una cama, una silla y un desván, con varios libros y unas llagas en el alma, que con el tiempo he tratado de curar. Pocos amigos intentaron ayudarme, y apenas uno he podido conservar. De los amores, ni preguntes tú ya sabes, que las palomas vuelan siempre a donde hay pan. Y más desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo en que nací. Porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer, ni en el que tiene más. Está solo en aquel que encuentra la verdad un día. Y desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo. El más feliz del mundo. Y desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo. Y desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo en que nací. Porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer, ni en el que tiene más. Está solo en aquel que encuentra la verdad un día. Y desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo. El más feliz del mundo. Oye, aprende a ser feliz. Oye, sácalo a bailar o es que tú no vayas. Perengue's 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 Perengue's